El Colegio Diego Hernández de Gallegos en el marco de su aniversario número 67 se encuentra celebrando con la comunidad educativa la Semana Cultural Galleguista 2019 que busca por medio de muestras empresariales, deportivas y culturales aportar al desarrollo académico de los estudiantes. Todos los años se hace la Feria Empresarial que es el punto central de la actividad que se realizará durante todo el día de hoy donde maestros y estudiantes ponen en juego las actividades que hacen en el transcurso del año y el deseo es mostrar a la comunidad en general de la institución educativa Diego Hernández de Gallegos que hay una creatividad, que hay un deseo de transformación y hay una capacidad en torno al hacer. En este espacio se evidencia como los estudiantes y docentes aportaron por medio de sus modalidades de gestión empresarial y otras áreas diferentes muestras de productos en sus stands. Con motivo del aniversario número 67 del Diego Hernández de Gallegos como institución educativa se aprovecha para eventos culturales, deportivos y la muestra empresarial. Entre otras pues el colegio ofrece a la ciudad de Barranca Bermeja cuatro modalidades que son gestión empresarial, ciencias y alimentos, ciencias y agropecuaria y ambiental. El Colegio Diego Hernández de Gallegos seguirá realizando durante su semana cultural en el marco de su aniversario número 67 diversas actividades que los caracterizan como institución educativa de Barranca Bermeja.